Aquí tienen una... Bueno, esto no parece una lonchera. Parece una caja de algo. De guardar candy. O caramelos. O algo. De los teenagers. Ninjas. Está bonita. Está original. La verdad es que tuve que limpiarlo un poco. Esto es de algo. No sé de qué será, pero... Deja a ver aquí abajo si dice algo. No, aquí abajo no dice nada. En ningún lado dice nada. Está... Soberbia. Esto lo voy a coger. Ya este año no, porque ya he regalado todo lo que iba a regalar. Pero el año que viene le meto mucho matchbox y cosas allá adentro. Para los muchachos. Si alguien sabe para qué fue esto. Para qué hicieron esto. Él lo escriba. Porque... Launchbox... No es porque si no tendiera un... Un handle. Para que haganlo.